Hola a todos, bienvenidos al lanzamiento virtual del sistema de ultrasonido MX-7 de Mindray. Durante los próximos 10 minutos, les presentaré nuestra nueva y innovadora solución portátil MX-7 y espero les guste tanto como a mí. Hoy en día, la ecografía portátil se utiliza en todos los hospitales. Para facilitar el uso de nuestras unidades, queremos ofrecerles una portatilidad extrema. Hemos incrementado el nivel de portatilidad de MX-7 en un 41% en comparación con los productos anteriores. Con un peso de solo 3 kilogramos y 44 milímetros de grasor, la nueva solución MX-7 es uno de los sistemas ecográficos portátil tipo laptop ligero y poderosos del mercado. Aunque es pequeño, sin duda es potente. Por primera vez, Mindray incorpora el mejor algoritmo de imagen GST Plus en esta pequeña unidad compacta para proporcionar una precisión y rendimiento extremos. GST Plus es la plataforma de imágenes más avanzada de Mindray, el cual fue elogiada por la importante firma de consultoría comercial Prost y Sullivan como el próximo método estándar en la industria para generar imágenes ecográficas. Milagramos este GST Plus de la serie de resonas de gama alta a las unidades portátiles de gama media. Esta es una gran innovación y un gran avance en la industria. GST Plus utiliza su avanzada tecnología de adquisición acústica para obtener mayor información de cada captura, transmitiendo y recibiendo un número relativamente pequeño de zonas más grandes, el cual es 10 veces más rápido que el método convencional de formación de hacer línea por línea. Y el tiempo ahorrada se puede utilizar para mejorar la eficiencia y la capacidad en modos avanzados. Otro pilar importante para mencionar es la tecnología de enfoque dinámico de píxeles del GST Plus. De manera convencional, sí colocamos el punto de enfoque en el campo cercano para mayor claridad. No se puede mantener la claridad en el campo lejano. De la misma manera, si nos enfocamos en zonas profundas, obtendremos menos claridad en el campo cercano. Con la tecnología de enfoque dinámico de píxeles, puede lograr una uniformidad extrema a nivel de píxeles en todo el campo de visión. Ya no es necesario regular la posición de los puntos vocales para lograr uniformidad en todos los estudios. Al desarrollar este producto, no solo consideramos la tecnología, sino también los desafíos físicos y ambientales que se enfrentan al diario. Presentamos el concepto del MX-7 con un diseño de tres pantallas. Una pantalla externa con sensor integrado que indica el estado de la batería sin contacto. Un monitor principal de 15.6 pulgadas y una pantalla táctil totalmente personalizada. De 12.6 pulgadas con personalización de pantalla todo en uno para mejorar la eficiencia. De esta manera, los usuarios verán imágenes con mayor claridad y reducirán la práctica visual. Hemos ampliado el tamaño de la imagen ecográfica, lo que ha aumentado el número de píxeles en un 377%. Mantuvimos el panel tradicional para responder mejor a los hábitos de operación de nuestros usuarios. El círculo concéntrico y el diseño simétrico permite un fácil manejo con una mano y resulta práctico también para los usuarios jurídicos. Si necesita realizar un examen completo, puede acoplar nuestro módulo extensor de sondas, lo que se permitirá conectar dos sondas simultáneamente. De nuestras conversaciones con médicos como ustedes, hemos aprendido que la capacidad de moverse de un lugar a otro sin tener que conectar el sistema es importante. Considerando sus requerimientos, desarrollamos una solución de batería. El U-Bank permite que el MX-7 alcance una autonomía de exploración de hasta 8 horas de forma continua. Este es el mejor de la industria actual y ofrece la posibilidad de trabajar todo el día. El MX-7 trae también nuevas soluciones de recarga. Usa un enchufe magnético para evitar daños por arrastre, lo que lo hace práctico y fácil de enchufar. Y el carro tiene un cable de alimentación de tráctil para facilitar el transporte y el almacenamiento. Otra cosa que me gusta del MX-7 es el carito móvil, porque los entornos clínicos y de cabeceras existen durabilidad, movilidad y adaptabilidad para los dispositivos médicos. El carro MX-7 está diseñado para evitar que las unidades principales y sus transductores colisionen y que se enreden los cables. También es ajustable en altura para adaptarse a usuarios de distinto tamaño. Además, la unidad principal está diseñada para colocarse fácilmente sobre las camas y estructuras del hospital, de modo que puede acercar lo más posible el sistema ecográfico al paciente, la ergonomía ideal. Los médicos existen cada vez más la funcionalidad de la ecografía. No es solo una herramienta del diagnóstico. Debe proporcionar una ayuda brillante a los médicos al tiempo que proporciona una buena claridad de imagen. Debo mencionar que hemos mejorado el MX-7 con características que cubre la gama completa de uso de aplicaciones. Además de las necesidades básicas del examen, el MX-7 viene con muchas características avanzadas como Tissue Tracking, Stress Echo, Natural Touch Elastography, UWM Plus Contrast Imaging, Smart OB y etc. Estoy seguro de que se adaptará perfectamente a sus necesidades. Los dispositivos médicos están cada vez más conectados al Internet. A las redes hospitalarias y otros dispositivos médicos para mejorar la atención y aumentar la capacidad de los proveedores para tratar a los pacientes. En Mindray, nuestra misión es garantizar la privacidad del paciente mediante el desarrollo de una estrategia clara para proteger nuestros sistemas de ultrasonido. Creemos que un enfoque de varias capas es la mejor práctica para mantener la confidencialidad de la información del paciente. Al implementar los principales estándares, desde el cifrado de datos hasta el control de acceso, M-Secure de Mindray utiliza un enfoque estratégico para proteger los datos del paciente. Por lo tanto, el MX-7 no solo quiere ser su herramienta del examen, sino también un compañero inteligente que le ayudará con su diagnóstico y mejorará su eficiencia. Bien, con esto completamos la introducción a MX-7. Y ahora los invitamos a conocer nuestra nueva solución MX-7 con nuestra especialista clínica Leslie. Con una demostración. Bienvenido al video de introducción del revolucionario sistema portátil de Mindray MX-7. Apreciará la calidad de imagen y el rendimiento excepcional que ofrece el MX-7. El MX-7 está equipado con una pantalla externa para la visualización del nivel de energía. Los usuarios pueden verificar el estado de energía sin encenderlo. Mueva suavemente su mano sobre la pantalla táctil y se mostrará el estado de energía. Ahora abramos el MX-7. Podemos ver que tiene una pantalla principal de 15.6 pulgadas y una pantalla táctil totalmente personalizada de 12.3 pulgadas para proporcionar un flujo de trabajo eficiente. Ahora me gustaría mostrarles el escaneo abdominal del MX-7 usando el transductor C5-1. En primer lugar escaneamos el hígado en modo B. Obtenemos la imagen de la vista intercostal que incluye la vesícula biliar y la vena porta. Podemos observar que el hígado presenta una imagen lisa y uniforme, lo que significa un parénchima homogéneo en el hígado normal. Cula biliar se puede ver claramente en el campo cercano. Luego activamos el modo color para observar los flujos sanguíneos. MX proporciona una buena uniformidad y penetración para ver claramente el hígado y la vena hepática. A continuación, pasemos a la exploración del riñón. Al escanear la vista del eje largo del riñón, podemos ver que la imagen tiene una buena resolución de contraste para ver las estructuras anatómicas del riñón, como la cápsula renal, el parénchima y el complejo del seno central. Activamos el modo color y el High Resolution Flow. Visualiza imágenes de perfusión renal con buena resolución, sensibilidad y menos artefactos. Es de gran importancia para el diagnóstico y el tratamiento clínico. Además, podemos activar el Doppler pulsado para observar el espectro y obtener más información diagnóstica. Ahora terminamos la demostración del escaneo de abdomen. A continuación, haré el escaneo del tejido superficial con el transductor lineal. El carro del MX-7 tiene tres conectores para transductores. Se pueden alinear con las unidades principales a través del puerto de sonda. De esta manera, los usuarios pueden conectar tres sondas simultáneamente para un escaneo completo. Empecemos escaneando la arteria carotida. Elegimos la sonda lineal en la pantalla táctil. Para verificar el grosor de la íntima media, escaneando la arteria carotida. Podemos ver que el grosor de la íntima media está claramente definido en la pared cercana y lejana. Y el ruido es bajo en el interior de la arteria. Como todos sabemos, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares muestran una alta incidencia en la actualidad. El MX-7 tiene una función RIMT para la medición de la íntima media en tiempo real y proporciona resultados precisos para el diagnóstico. Puede detectar hasta seis ciclos cardíacos para el cálculo, lo que ayuda a los médicos a iniciar algunas evaluaciones del riesgo cardiovascular. Después de eso, activamos el modo color para observar el estado del flujo sanguíneo. El MX-7 proporciona una buena hemodinamia y sensibilidad para detectar el flujo sanguíneo en la carotida. Luego, activamos el modo PW para observar el espectro. Use el seguimiento inteligente o Smart Track para cambiar automáticamente la configuración de la posición y el tamaño del volumen de la muestra PW y proporciona un cálculo automático de la velocidad en tiempo real. El MX-7 también se configura con la elastografía Natural Touch, que muestra la rigidez del nódulo en comparación con el parénchima, tiroideo circundante. La presión debe ser muy ligera, incluso podemos aprovechar la respiración del paciente. También muestra la barra verde de compresión para indicar la precisión. Por último, con la sonda lineal, voy a mostrarles el escaneo en el tejido muscular. Presenta una visualización detallada de los fascículos del nervio mediano. La textura de los músculos se puede mostrar claramente. Podemos observar si hay sangrado entre los músculos, cuando se produce una ruptura o daño muscular. También podría proporcionar información diagnóstica para enfermedades neurológicas. Usamos High Resolution Flow para mostrar bien la información del flujo sanguíneo entre los músculos. Puede ver si hay trombosis en las venas pequeñas entre los músculos. En la siguiente sección, me gustaría mostrarles el escaneo cardíaco. Comencemos por la vista del eje largo del ventrículo izquierdo. La plataforma Sound Sonography Technology Plus proporciona una mejor resolución espacial y de contraste en el examen cardíaco. También controla mejor el ruido. Con la técnica avanzada de procesamiento de imágenes en modo B, el HD Scope enfoca recursos de imagen adicionales dentro de un ROI específico. Para diferenciar las características de los diferentes tipos de tejido y mejorar la resolución de contraste. Lo mismo ocurre en la vista de eje corto. Además del escaneo básico en modo B, podemos usar el modo M anatómico, que podría admitir tres líneas de muestra simultáneamente. Después de obtener una imagen en modo B de buen rendimiento, agregamos el modo color para ver la perfusión del flujo sanguíneo. Muestra la excelente sensibilidad dinámica proporcionada por la plataforma Sound Sonography Technology Plus. Para obtener una visualización más intuitiva del movimiento del miocardio, en un punto determinado utilizaremos la imagen de Doppler tisular. Además, el modo TDI podría alinearse con el espectro Doppler, para demostrar bien la función motora local del miocardio. Al usar la plataforma Sound Sonography Technology Plus, el MX-7 se habilita con una alta velocidad de cuadros por segundo. Y una calidad de imagen de buen rendimiento para brindar una solución cardiaca integral. Lo anterior es una breve demostración del escaneo básico del MX-7, confiable y robusto, con funciones específicas para cardiología e imagen general. El MX-7 ofrece a los clientes lo que han estado buscando en un sistema de ultrasonido fácil de usar, siempre brindando la mejor atención al paciente. Muchas gracias a Leslie por la demostración, tan detallada y completa. Y ahora invitamos a nuestros doctores y escuchamos sus brillantes comentarios en nuestro MX-7. Buenas tardes, soy el Dr. Diego Barca, soy médico cirujano y ecografista. Estamos acá junto a Minray para presentarles este nuevo producto, que es el Minray MX-7. Es un equipo absolutamente portátil, muy liviano, de 44 milímetros de espesor y que pesa 3 kilos. Lo mismo que una laptop. Lo bueno que tiene es que uno abriendo directamente la pantalla, el equipo enciende. Si ustedes ven, tiene una gran amplitud para poder abrirse, el ángulo es muy marcado. Como vemos, la calidad de imagen es excelente y una definición muy buena para poder hacer todo lo que es partes blandas, músculo esquelético. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Siedelsky, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y trabajo en el área de ecografía en el Hospital Le Mans desde el 2016. Hoy quería mostrarles este nuevo ecógrafo Minray modelo MX-7, comentarle algunas de sus características que me llamó la atención para que ustedes lo conozcan. Al igual que la medición mediointimal, que en este caso lo hace por radiofrecuencia y permite hacer la medición en tiempo real sin pausar. También tiene, dispone de la aplicación de contraste, también de un poco eso se va haciendo más frecuente y es interesante también como lo van a repetir en este tipo de programas portátiles por parte de esas tecnologías. Hola, yo soy Jaime Arenas Gamboa, médico especialista de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar del nuevo equipo de Minray, el MX-7. Otra de las aplicaciones que me parecen interesantes es el HD Scope, en donde nosotros podemos seleccionar un segmento de la imagen que estamos observando. Aplicamos el HD Scope y nos va a mejorar la resolución del área de interés, lo que nos aporta en la calidad de la imagen. También tenemos que tener en cuenta que el Doppler Color y el HD Flow nos mejora la calidad del color en la imagen que estamos examinando. Por lo tanto, son dos herramientas muy interesantes del MX-7. Buenos días, soy el Dr. Gabriel Scatilli, soy médico cardiólogo y ecocardiografista. Hoy tengo el honor de presentarles un nuevo producto de la línea Minray, el MX-7. Quiero destacar que esto no es un paciente modelo, es un paciente, como podemos decir, de la vida real, con una ventana ultrasonica no de las mejores. Y hemos logrado una excelente imagen bidimensional y, como ya dije, una excelente imagen en Doppler Tisular Color. Acá lo que estamos viendo es la detección automática de bordes y el cálculo automático de fracción de eyección, que es uno de los elementos a destacar en este equipo. Bueno, entonces voy a volver sobre la calidad de la imagen y destacar lo que estamos viendo a nivel de los segmentos más proximales, cercanos al traductor. Bien, me presento, mi nombre es Daniel Cafisi, soy médico, obstetra y ginecólogo. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la oportunidad de mostrarles este equipo, que es el Minray MX-7. Y que la verdad que me ha resultado muy interesante porque ha logrado, en un formato portátil, también para obstetricia, la inteligencia artificial nos permite obtener mediciones de manera automática. Mi nombre es Claudio Montenegro, soy médico radiólogo. Y esa versatilidad se traduce en esta calidad de imagen. Por ejemplo, en la ecografía musculoesquelética lo pudimos evaluar también con un especialista musculoesquelético, radiólogo musculoesquelético, que trabaja en nuestro hospital. Y la verdad es que su percepción también fue muy buena, porque nosotros, claro, trabajamos con equipos estacionarios de alta gama para hacer diagnósticos más precisos. Pero este es un equipo que perfectamente puede realizar esos mismos diagnósticos. Así que, si bien es un equipo portátil, creo que viene a romper este paradigma de que el equipo portátil tiene que cumplir con dos o tres requisitos. Así que, no queda más que felicitar el desarrollo tecnológico que ha logrado en este equipo la marca Minray. Se ha plasmado de manera muy, muy importante y tenemos un equipo muy portátil y que entrega una calidad de imagen muy, muy elevada. Así que, felicitaciones. Un poco la idea es de felicitar a Minray por este gran producto que realizó, que está presentando y esperamos que tenga todos los éxitos que se merece. Muchas gracias. Quería destacar en esta época de pandemia COVID, la posibilidad de entrar con un equipo ya encendido, que rápidamente podemos hacer las adquisiciones y hacer todas las mediciones en forma diferida, ya sea sobre el equipo o sobre una estación de trabajo externa, nos facilita mucho el trabajo. Nuevamente, felicitaciones a Minray. Gracias. Quiero felicitar a Minray, que nos viene sorprendiendo hace mucho con los avances continuos que hacen los equipos, por este nuevo MX-7 que seguramente vamos a disfrutar mucho. Por último, quería felicitar a Minray por este nuevo producto que combina la portabilidad con una excelente imagen y calidad. En resumen, este es un equipo que para nosotros en Latinoamérica vamos a tener solución en nuestras diferentes áreas de trabajo. Felicitamos a Minray por haber incursionado en Latinoamérica con el MX-7. Muchas gracias. Les agradecemos a ustedes por su participación en este lanzamiento. Nuestra responsabilidad en Minray es seguir avanzando en las tecnologías de ultrasonido y también brindar un mayor acceso a la tecnología de imágenes de vanguardia para facilitar una mejor atención al paciente. Estamos seguros de que el sistema MX-7 responde a esta necesidad. Otra vez, muchas gracias por su tiempo y atención.